Saludos, buenas noches amables lectores del periódico El Día. A continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche. En la pelota dominicana, Tony Díaz dirigirá a los Tigres del Liceo en la próxima temporada. El dominicano Fernando Tatis vuelve a los mandos de las estrellas orientales. Y en las grandes ligas, Jermín Mercedes aseguró que nunca imaginó pegar ocho imparables seguidos. Juan Soto y los nacionales de Washington comenzarán nueva temporada el martes en el duelo frente a los Bravos de Atlanta. Johei Otani causa sensación con el picheo más rápido y el honró más veloz del 2021. Y en el mejor baloncesto, la NBA, los Brooklyn Nets anuncian que Kevin Durant, Blake y Griffin no jugarán este lunes. Recuerde que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portaleldia.com.do y visitar nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, el día guión bajo de O. Y nuestro Facebook, Periódico El Día. Les informó Iván Cruz. Gracias. 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 Gracias.